Sin duda el 2023 nos ha dado un año increíble para todos los que amamos los videojuegos y también los JRPG ya que hemos tenido un sinfín de juegos que han sido excelentes pero bueno, ¿quién diría que el mejor JRPG de este mismo año sería un remake de un juego increíble de hace muchísimos años que es Star Ocean The Second Story R entonces si quieres saber todo sobre este mismo juego y un poco más, quédate pendiente ¡Bienvenido! Yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Star Ocean The Second Story R en donde bueno, te traigo la review de este mismo juego pero bueno, antes de empezar con la review, obviamente agradecerle al equipo Square Enix que me dio una aquí para poderles traer todo lo que tiene que ver con este mismo juego que déjame decirte que ya me lo he pasado y estoy encantado Ahora, ¿por qué te estoy diciendo que Star Ocean The Second Story R es el mejor juego JRPG que hemos recibido en este mismo año? por el simple hecho de que no creí que se pudiera ser un juego que es el mejor Star Ocean que tenemos podemos mejorarlo de gran forma lo que tenemos hoy en día en principio, el estilo artístico de este juego, la verdad el estilo artístico de este juego es hermoso me encanta todo lo que trae el estilo artístico de este mismo juego y puedo decirte que estoy encantado al 100% con todo lo que nos incluye y me encantaría de verdad que después de ver todo esto, Square Enix por favor siga esta línea y saque muchísimos de los juegos clásicos que tiene ahí en su backlog y los traiga con este mismo estilo, no necesitamos un remix estilo como el de Final Fantasy 7 sino con este mismo estilo créeme que pueden ser un increíble éxito ya que con esto han mejorado de gran forma todo lo que tiene que ver con este mismo título ahora, no te preocupes acerca de spoilers porque en este video no vas a tener ni un solo spoiler se me olvidó mencionarte todo esto así que puedes estar tranquilo al 100% acerca de todo eso pero bueno, ¿por qué muchas personas consideran este Star Ocean el mejor de todos? por el simple hecho de el combate que tenía, la historia, el sistema de crafteo entre otro tipo de cosas que la verdad al combinarlas dan un increíble juego que a ver es uno de los más queridos por todo el fanbase de Star Ocean y que la verdad te recomiendo probarlo en caso de que nunca lo has jugado ahora, tú me puedes estar diciendo bueno tío Saga, este es considerado el segundo Star Ocean de toda la franquicia sí, pero bueno en sí no tienes ningún problema ya que en sí no se conecta muchísimo con el primero entonces lo puedes jugar como si fuera un juego individual y lo puedes disfrutar al 100% ahora, hablemos un poquito acerca de la historia del juego en este juego tenemos obviamente a nuestros dos personajes principales que son Claude y Rena ahora, lo interesante de esto es que es del principio del juego este mismo te da la oportunidad de que tú decidas con qué personaje tú quieres iniciar tu partida si es con Claude o con Rena ya que cada uno tendrá pues algunas cosas diferentes por lo que el juego sí te obliga a pasarlo dos veces pero aún así no te preocupes que el juego tiene un modo New Game Plus para que tu segunda partida sea mucho más rápida y consigas todo lo que se tiene en este mismo juego en cuanto a acompañantes aquí tenemos un sinfín de acompañantes equipo por cada partida tú únicamente vas a poder conseguir 8 acompañantes en tu partida y cada uno de nuestros personajes tiene un acompañante exclusivo por su run entonces si tú quieres conseguir todos los acompañantes y tenerlos al 100% pues sí vas a tener que pasarte el juego mínimo unas dos veces la verdad ahora, en cuanto a dificultad ¿qué ha pasado con la dificultad de este mismo juego? este juego tiene 3 niveles de dificultad tiene un modo fácil para los que únicamente quieran disfrutar la historia de este mismo juego y no tengan tanto problema tiene el modo galaxia que es el modo normalito que tenemos de este y tiene el modo difícil equipo que es el modo hardcore que a ver yo te recomiendo que únicamente entres en este mismo modo en caso de que tú ya hayas pasado este mismo juego en el pasado si no lo has pasado créeme que no te recomiendo que entres en el mismo modo porque te van a destruir la vida ahora, retomando un poquito acerca de la historia sobre qué trata esta misma historia Claude llega a este mismo planeta donde está Rena y bueno, Claude tiene que regresar con su tripulación por así decirlo entonces en toda la historia vamos a encontrar alguna forma en que Claude pueda regresar a esa misma tripulación y de la misma forma ayudarle a Rena a conocer de dónde vino su pasado y más y por qué no ayudar al planeta a encontrar por qué un meteorito que cayó está causando que muchísimos monstruos estén saliendo y estén destrozando la vida de todas y cada una de las lindas personas que tienen este mismo planeta en sí esa es la primicia que te puedo dar para que no entremos en spoilers ahora ya entrando en temas de combate créeme que el combate es extremadamente divertido y me encanta cómo lo modificaron un poquito en este mismo juego ahora en qué lo modificaron en este mismo juego en principio es más rápido el combate yo creo que es de las mejores cosas que tenemos donde el combate es extremadamente rápido y aparte tú puedes controlar a un personaje en específico luego tú puedes ir cambiando poco a poco cada personaje según como los vayas consiguiendo en la batalla y más y cada uno tiene un rol diferente en el juego por ejemplo Claude es un Spagachin por lo tanto es tu DPS por así decirlo mientras que Rena puede ser tu healer y otros personajes que vamos consiguiendo pueden tener otras cosas dentro del juego que pueden hacer un muy buen equipo y en sí el juego sí te premia muchísimo que elijas muy bien tu equipo ya que de eso va a depender qué tan fácil sea el juego para ti o qué tan complicado sea por lo tanto sí tienes que tener muchísimo cuidado con todo eso ahora continuando con la parte del combate como te digo el combate es rápido es frenético me encanta el estilo que tiene donde tú puedes acabar con un enemigo pasar con otro lanzar hechizos luego romperles la defensa que esto es algo nuevo que tiene el juego que antes no lo tenía y que bueno le da un muy buen toque ya que los puedes por así decirlo stagerear y con ello acabar con ellos de forma más rápida en cuanto a otras cosas que tenemos en el juego el sistema de build créeme que esto es increíble porque el juego te da la libertad en que tú decidas cómo quieres crear a tu personaje y qué cosas quieres conseguir lo que me encanta es que hay algunas cosas que se mantuvieron del primer juego que aquí las puedes conseguir por ejemplo para mover uno que otro stat para conseguir cierta cosa desde el principio del juego tener más suerte para conseguir algunas cosas y más y lo mejor de todo poder conseguir una que otra cosita interesante para bueno estar súper chateado desde el principio del juego que créeme que eso es algo que vas a disfrutar muchísimo en todo lo que tiene que ver con The Second Story en cuanto al mapa transportación y más es todo lo que ya sabíamos de este mismo juego lo que me encanta es que también se agregó de que todos los personajes ya corren equipos y esto era un pequeño tema que tenía el anterior título en donde muchos de estos no corrían y era un poco lento aparte de esto tú ya podías saltar algunas escenas justamente de la historia cuando estás en tu segunda partida para no volverlas a ver ni más hacen que el juego sea mucho mejor y tenga más tema de rejugabilidad y no sea tanto pues complicado de hacerse yo creo que ese era un problema que tenía las dos anteriores versiones que salieron del juego y aquí lo han mejorado de gran forma que créeme que vale muchísimo la pena que lo pruebes y disfrutes todo lo que nos da Star Ocean The Second Story R pero bueno ya como conclusión que te puedo decir este juego me ha impresionado de verdad me ha impresionado de gran forma y estoy muy feliz de ver todo lo que se ha logrado con esta increíble historia como te digo me encantaría que Square al ver todo el cariño todo el recibimiento que le estamos dando a este mismo título se atreva de verdad se atreva a darle a otras franquicias que no han sido trabajadas en todos estos años darles un remake de esta calidad yo creo que si la mayor parte de los juegos que tiene Square Enix por ahí Crono Trigger entre otros se les da este mismo cariño como lo tuvo Star Ocean The Second Story R tendríamos grandes historias y lo mejor de todo muchísimas personas las podían probar pero bueno que te puedo decir al final te invito de verdad te invito a que pruebes este mismo juego y lo disfrutes recuerda que hay un demo disponible que va a pasar todo lo que tú ya has hecho al juego final si tú decides comprarlo entonces te recomiendo que vayas a probar el demo juegues un ratito y veas si es lo que tú realmente quieres ahora en cuanto a guías y parecido acerca de este mismo juego porque créeme que hay un sin fin de cosas que quiero hablarte acerca de esto todo esto lo vas a poder encontrar en mi canal secundario llamado Saga Extra equipo en ese canal te voy a estar subiendo todas y cada una de las guías de este mismo juego para que bueno y puedas disfrutar todo lo que nos incluye Star Wars on the Second Story R quien diría que en el 2023 mi juego favorito de momento sería este equipo la verdad no creí pensarlo y estoy tan encantado hace mucho un juego no me atrapaba para estarlo jugando estar tan feliz jugándolo y créeme que Star Wars on the Second Story R ha logrado todo eso en donde las horas se me han pasado volando equipo de verdad te recomiendo probar muchísimo este mismo juego y que descubras porque es uno de nuestros favoritos pero bueno al final ponme abajito en los comentarios que te pareció toda la información que te traje acerca de Star Wars on the Second Story R y lo más importante le vas a dar la oportunidad en este mismo juego quiero leerte escucharte ponlo abajito en los comentarios pero bueno como siempre el tío seña tanto las mejores guías, noticias, reseñas todo lo que tuve sobre Star Wars on the Second Story R y otros dos dentro del canal que bueno como siempre te invito a verlos de igual forma te quiero invitar a todos mis directos tanto en YouTube como en Twitch donde bueno lo estamos pasando muy bien estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día pasar un muy buen rato y un poco más recuerda que el link de mis dos canales es abajito en la descripción o bueno lo viste aquí en pantalla y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió habías muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo o sea allá abajito las en el botón de suscribir las like en el video y bueno me comentas me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Star Ocean sin nada más que decir mucho por este video y bueno hasta en el próximo vámonos chau chau